¡Pap! 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 ¡Hola chicos! Soy Matzi y estamos haciendo un nuevo video por el canal Y aquí ya, vamos a continuar la tercera parte, ouch de Minecraft hay no opciones no quiero nada a ver controles, ahí está de acertos automáticos Ok, ahora es más fácil ¡Oh! ¡Oh! Coordenadas muchas coordenadas, ok aquí está mi casita mi gran casa ah no, esta es la antigua casa, bueno, vamos a ver a mi casa que está ahí al lado bueno, vamos a ver no sé qué vamos a hacer aquí, pero creo que podríamos buscar el tesoro el tesoro les cae todo allá abajo bueno, aquí, aquí les cae todo miren aquí, casa de Matzi vamos a ver a ver, vamos a prepararnos para una una aventura aquí vamos a hacer todo vamos a agarrar hacha pico espada escudo bueno, acá hay muchas cosas a ver hierro, gracias vamos a agarrar el oro por lo que no me sirve para nada que me podría salir igual aunque no lo sirve ok bueno, vamos a ver aquí se están diciendo la vigilancia o si tenemos que vigilar pero si, vamos a afuera pero vamos a ver no tengo torches no tengo torches aquí, aquí está estoy muy preparado ok vamos a ver no sé, esqueleto a ver por aquí qué es esto a ver vamos a ver qué vamos a hacer por aquí por aquí vamos a seguir picando por aquí ya pensaste que una mansión una gran casa una gran casa una gran casa si quiero de arena tendría que dejarla luego o enviarla un poco de potente bueno, y vamos a seguir picando por aquí por ahí salgo ah 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 o ah 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 Es que yo hago algo así que no me voy a dar un momento. Ok, escucho agua pero no veo el agua Ah, no tengo mi radar, vamos a volver porque no tengo el reloj, no puedo hacer nada sin el porque no puedo saber si es de noche Ya esto no lo que recolocamos Voy a llevar el reloj a esa de noche Bueno, vamos a buscar otra vez Porque no tengo comida Bueno, vamos a usar el torch siquiera Ok, no tengo comida No tengo comida Ya 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 Aquí Esto está bien No sé cómo lo hice En este lugar Esto está bien En este lugar Este lugar es Es mejor para ir Bueno, aquí Es como una pequeña puerta donde nadie te ataca Bueno, aquí está la cueva Bueno Ya Es la cueva para adelante que había encontrado No 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 vamos por aqui porque no se ve nada por agua ok pero sigamos buscando voy a tener que hacer esto ahora y ahora hay que hacer esto no pican nunca hacia abajo y lo primero que hago es picar hacia abajo escucho el agua puede ver diamantes no vamos a hacer el torcho si ok no quiero mucho mas lo que creia lo que creia lo que voy a encontrar aqui a mi lado espera estoy poniendo con esto a ver a ver ok 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 bueno por lo menos tomamos esto que no se me hace servirá bueno que servirá para otra cosa bueno por lo menos y bueno como ahora ahora vamos a hacer lo siguiente chicos ¡Suscríbete al canal! 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 No me digas que se está haciendo... Ah, se está haciendo de noche, ok, ok. No tengo muchos materiales para hacer en mi casa, pero vamos a hacer un pequeño rec... ¿En serio? Cuando tengo recursos, me voy a una aldea, ok. Hoy tenemos suerte. Vamos a vivir en esa aldea. Tienen camas, estoy seguro. ¿Qué vamos a vivir aquí? ¿Era cosa más linda? Yo creo que esto sí más linda. Ok, vamos a ver. ¿Ves a cartografía? ¿Qué se necesita? Esto es todo nuevo para mí, así que vamos a seguir avanzando. Uy, está el horario tan alto. Necesamos una cama propia. ¡Tú eres muy clásico! Ya, bueno, ahora esta es mi cama. ¿Qué me quedó? ¿Qué me quedó? ¡Gatito! A ver, tengo el pescado. ¡Es un pescado! Chicos, se siente pescando para tener un gato. Este gato. ¡Gatito! ¡Es un gatito! Ven aquí, gatito. Gatito. Bueno. Esto se... ¡Wow! Pero no se cosecha así. Toma, esto es lo que me gusta. Toma, esto es lo que me gusta. Todo lo que... Que acabo de tirar. Corre, matos y corre. Vamos a la casa. Esta es mi... Esta es mi cama. Esta es mi cama. Ah, por suerte. Esta es mi cama también. ¡Ay! Esto, vamos a... Vamos a ver. ¿Por qué? ¿Quién llega a la serie? Porque como... No tengo tantos recursos. ¿Por qué es en la casa? Tengo una... Magnífica idea. Agarrar... Vamos a ver. Con permiso. Muy bien. Voy a buscar una casa perfecta. Lo que voy a hacer es lo siguiente. ¿Cuál casa me parece más perfecta? Me parece que es la de arriba. Vamos a ver. A ver. Esta casa me parece muy... No, no, no. Es una iglesia. Esa parece. ¡Ah! Esto está perfecta. Vamos a ampliar esta casita. Para hacer... Una magnífica... Creación. Ok. Vamos a... Hacer esto. Ok. Me cuento más cosas. Este... Me estoy preguntando que cada vez que avance la serie. Esa serie. Esta casa ya estará ampliada. Ok. Buena idea. ¿Qué estoy haciendo? Vamos a quitar esto. Ahí vamos a hacer algo que se vea. Lo que se quiera. Lo que se quiera. Ok. Esto te queda muy bien. Así que... Esto... Vó a quedar magnífico. Los siguientes... Videos que hagan esta serie. Vó a quedar magnífico. Vó a quedar magnífico. Hasta ahí puedo poner Va a quedar magnífico Esta casa Está quedando magnífico Así que Denle un like a este video Si quieren que siga con la serie O no Así que esto va a ser Una buena serie Quitamos asiento Hablando se tendrá que dejado una marca Una marca De que estuvimos aquí Vamos a poner una marca De que esta aldea Ya la visitamos Duró un capítulo Esta sección De aventura Pero seguro más adelante No será así Y bueno Para que no nos equivoquemos De aldea Esto Lo representará Así que Chau Yipi Chau chicos Ya termina La Primera sección De venduras Así